¿Cuál fue la causa de tu obesidad? Pues fue un matrimonio fallido, un matrimonio difícil, un matrimonio con muchos problemas. ¿Y qué pasaba? Que yo llenaba mis vacíos con comida. Yo quisiera que me contaras un poco, porque yo sí vi sus fotografías. Hay un antes y un después en tu vida definitivamente. Me gustaría saber, Angie, ¿cuánto pesabas tú antes de la cirugía? 122 kilos. 122 kilos. ¿Qué cosas hiciste tú para bajar de peso antes? Primero hice ejercicio y luego pues no podía. Imagínate con mi peso, me lastimaba mucho. Entonces, bueno, un cambio de alimentación, una nutrióloga y bueno, pues no. No había resultado, combiné las dos y no. Cambiaba de tipos de dietas hasta la más maravillosa, la milagrosa, la de la nieve, la de la manzana. Ya no sabía qué más hacer. Inyecciones, de todo, de todo lo hice. Y la verdad no bajaba, bajaba un par de kilos, nada más. O sea, hiciste todo lo que humanamente un ser humano puede hacer para bajar ese sobrepeso. ¿Tú estabas consciente del daño que te hacía? Platicábamos ahorita con el doctor Manuel, precisamente, Manuel, la obesidad pues es una enfermedad y te resta años de vida, ¿no? Sí, definitivamente la calidad de vida se merma bastante. Platicábamos que cuando yo recibí a Angie, venía ya en una silla de ruedas y eso pues venía muy, muy limitada. Sí, sí, sí. Hay más de 100 tipos de obesidad. Hay más de 100 causas de obesidad. 100 causas de obesidad, es la palabra correcta. Sí, decíamos que el 80% de los genes que codifican la obesidad están en el cerebro, en un área donde el paciente desafortunadamente no tiene control, que es justo donde se controla la temperatura, que es en el hipotálamo. Entonces, tú no le puedes decir a tu temperatura sube y baja y entonces la obesidad es muy similar. Ya establece un punto de equilibrio que es el llamado set point y es muy difícil moverlo. Entonces, por eso los pacientes bajan y su cuerpo lo empieza a estimular para que coma, para que ingiera más calorías y vuelve a recuperar el peso. Por eso ese famoso rebote, pues no es tanto culpa del paciente, es su cuerpo que se está defendiendo y con la cirugía podemos modificar esa parte. Muy bien. Y ahorita, hablando de esas causas precisamente, me gustaría que me compartieras, Angie, porque tú al final sí descubriste, a lo mejor en algún tiempo estuviste inconsciente, a la causa que provocaba tu obesidad. Tú finalmente diste con esa causa. ¿Cuál fue la causa de tu obesidad? Pues fue un matrimonio fallido, un matrimonio difícil, un matrimonio con muchos problemas. ¿Y qué pasaba? Que yo llenaba mis vacíos con comida. Y era un círculo vicioso. Yo quería poner todo mi empeño para bajar de peso, haciendo ejercicio, una dieta, pero mis problemas emocionales eran muy grandes. Y eso también te afecta mucho como ser humano y eso te hace no perder peso. Ok. Tú sí te diste cuenta que era un matrimonio fallido. Él no te apoyaba. ¿Qué pasaba en esa relación? ¿O tú crees que la obesidad fue la causa también luego, más tarde de esa separación? Porque hoy estás divorciada. Así es. Bueno, pues empezaron los problemas matrimoniales y como te digo, llenaba los vacíos con comida y bueno, ya el círculo vicioso era, pues esto no me agrada de ti, pero ahora tienes obesidad. Yo no te conocí así. Yo no quiero una mujer con sobrepeso. Entonces no sirves para esto. No te ves bien así. No puedes hacer esto bien. No puedes caminar. Me da vergüenza estar a tu lado. Esas cosas que la verdad duelen mucho y que a veces uno como mujer se las deja en el corazón, quedan por ahí y tratas de luchar por tu matrimonio y por tu familia, porque tengo tres hijos. Claro. ¿Qué fue lo que detonó en ti, Angie, para tomar una decisión? ¿Fueron todos esos agresiones, insultos verbales, faltas de respeto en este matrimonio que tú viviste con él? ¿Lo que lo que te hizo tomar esta decisión de someterte a una cirugía? Fíjate que fue eso y aparte las enfermedades que yo ya tenía, porque desgraciadamente, pues yo acudí a la comida y qué pasó? Pues que detonó muchísimas enfermedades como alta presión, prediabetes. Ya me habían diagnosticado un síndrome que es pues mortal y ya me estaban dando tratamientos pesadísimos donde ya me habían desahuciado. Bueno, el síndrome de Kuching. ¿Qué es el síndrome de Kuching, doctor? Pues es... Tiene que ver con una alteración a nivel del cortisol y problemas hormonales que eventualmente le van generando incrementos de peso y que ya se encasca, básicamente. Y sí se puede controlar, pero con el estado de Angie era muy difícil lograrlo, ¿verdad? Por la misma obesidad. La tiroides, descalcificación, bueno, una cosa tremenda.